¡Hola, hola! Bienvenidos un día más. Nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer el vídeo de avances de Punto de Cruz, ¿vale? Estamos a día 28, viernes 28 de octubre, ¿vale? Vosotros lo vais a ver el miércoles. Pero bueno, yo lo estoy grabando con antelación. Entonces, me he agenciado esta libretita para apuntar los avances diarios, ¿vale? De ver cuánto trabajo los kits y cómo trabajo. No lo empecé a usar hasta el día 10, lunes 10 de octubre. Entonces, esos nueve días previos os voy a enseñar también en lo que trabajé. Pero que coincide mucho con lo que ya está apuntado, ¿vale? No hay mucho nuevo. De hecho, ya veis que el Chihuahua es el día 2. Entonces, lo había empezado el día 9. Es menos lioso que enseñároslo en la agenda 1 a 1 en la rosita, ¿vale? Y así os puedo enseñar lo que sea sin falta de abrir la libreta, pasar todas las hojas, ¿vale? Entonces, creo que lo único que no está aquí en el que hice avances, ¿vale? Creo que no está aquí. Es el único que no está aquí, ¿vale? Vamos a sacarlo, ¿vale? Es en Mermaid and Child. De hecho, si no me equivoco, tampoco hice tanto avance como parece. Como parece, no. Tampoco hice tanto avance, ¿vale? No recuerdo si la última vez que lo enseñé ya había hecho esto o no. Por eso os lo enseño hoy. Porque como no lo tengo apuntado, ¿vale? Me faltan estos hilos por avanzar en el parking, ¿vale? Y estos porque ya están en la siguiente o las siguientes dos columnas, ¿vale? Lo que hice las últimas veces que lo cogí fue terminar la segunda columna y avanzar por el parking, ¿vale? Tenía mi intención acabar esta tercera columna y continuar, pero no me ha sido posible, ¿vale? Ya entenderéis el por qué. Porque he estado trabajando en otro patrón de tela blanca. Vale, esto por aquí. En otros dos, bueno. Entonces, este es el que avance fuera de apuntar, ¿vale? Y ahora vamos a empezar por orden, ¿vale? Kit de autobús. El kit de autobús que yo tenía hasta ese momento fue... Uy, voy a sacar el patrón para que lo veamos. Un segundo. Ay, no llegó. Vale, aquí. El kit de autobús que viene aquí apuntado no es el mismo que os voy a enseñar luego, ¿vale? Era este kit de aquí, ¿vale? Que es Four Seasons in the Countryside. La edición verano. No tengo las demás, solo tengo la de verano, ¿vale? Os voy a enseñar los hilos que me han sobrado. Me han sobrado hilos de todos los colores. Algunos más, otros menos. Esta que es una hebra completa, por ejemplo. ¿Vale? Una hebra, no. Las cinco hebras completas. Que venían dos, pero solo necesité gastar uno, ¿vale? Dos me han sobrado hilos de todos los colores. Lo he terminado, porque lo he terminado. Lo vamos a ver más adelante. Creo que sería mejor incluso hasta empezar por el final. Y vamos de atrás adelante. ¿Verdad? No sé. Bueno, vamos a poner aquí, ¿vale? Entonces, este lo cogí el día 10, el 11, el día 10, el 12, el 13, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21. Y el día 24 lo terminé, ¿vale? Y es este kit de aquí. Que ha quedado súper cuco. No lo he planchado, ¿vale? Lo lavé y lo dejé tal cual estaba. Vamos a ver cuánto he tardado en hacerlo. Lo empecé el 24 de... El 28 de septiembre y lo acabé el 24 de octubre. He de decir que todo el boom de golpe se lo empecé a hacer a partir del día 10. Que como veis lo cogía todos los días en el transporte público. Menos los fines de semana, menos ciertos días salteados, ¿vale? Y este es el resultado. Ha quedado súper cuco. He de decir que el hilo negro, es verdad que se transparenta un poco. Para ser de estos kits se transparenta un poco, pero ha quedado muy bien. El punto lineal que tiene es mínimo. Solo son estas dos tiras aquí. Muy bonito. Este es mi revés. Bastante elegante para lo que suelo hacer. La verdad. Lo trabajé por colores, que es mucho más cómodo. Fui del 1 hasta el final y así quedó. Muy bonito. Muy contenta. La verdad. Muy contenta. El siguiente que trabajé el lunes 10 de octubre y por tanto también unos cuantos días más. Es el kit del Chihuahua. Que lo metí en una bolsa de Joy-Sonda y, ¿vale? Como siempre hago, ¿vale? Que mi intención era trabajarlo a diario. No he podido. Tampoco he podido. Madre mía. Entonces yo me iba apuntando los días. Día 2, día 3, día 4, ¿vale? Entonces lo cogí el día 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y aquí se rompió la racha. El 16 lo cogí el 17 y no lo volví a coger hasta el 25. 25, 26, que no me apunté aquí, que era el día 9. Vamos a apuntarlo. Chihuahua día 9, Chihuahua día 10. Entonces lo he cogido 10 días. 10 días que no son días completos, ¿vale? Son solo un par de veces que lo haya cogido para hacer el número de agujes que haya podido hacer. Os voy a sacar aquí el kit. Es un kit impreso. Esto es el hilo que me sobra. Aunque me falta, bueno, por poner aquí porque no me entraba todo. Esto es la gama cromática, que lo tengo en esta paletita de Bip Cross Stitch tan mona. Toda la gama cromática, súper bonita, la verdad. Muy, muy bonita. Y tenemos por aquí lo que llevo avanzado, ¿vale? No llevo muchísimo, tampoco llevo poco. Llevo. Tenemos de la parte de arriba, tengo las cuatro filas estas que están enteras. Enteras, bueno, casi enteras. Y luego pues fui rellenando por aquí, ¿vale? Mi intención ahora mismo es no hacer pases muy largos y tal, porque veo que gasto mucho hilo y me da pánico quedarme sin hilo, la verdad. Sobre todo cuando se trata el fondo. Y luego para abajo, para abajo, para abajo, tengo todo esto, todo esto hasta aquí abajo. Y aquí abajo pues ya veis que tengo una de las patitas, ¿vale? Os voy a enseñar el revés para que veáis todo lo que llevo de avance. Llevo eso de arriba, esto por aquí y todo esto de aquí. Entonces, la intención es cogerlo más a menudo y hacerle buenos avances. Bueno, buenos avances, o sea, buenos, buenos. Pero no me da la vida. No me da la vida. Y esto es lo que llevo ahora mismo. Mi intención es cogerlo más, evidentemente. Pero no puedo. Ya veremos. Poco a poco iré cogiendo lo más, iré haciéndole más avances y podremos verlo mejor. Lo he cogido unos cuantos días y hoy creo que lo voy a coger. Voy a aprovechar y lo voy a coger. Entonces. Mira, justo además me falta ahí un kit. Me falta un kit por poner para enseñaros. Pero bueno, vamos a enseñarlos todos y luego sigo con ese, ¿vale? Eso es el Chihuahua. Luego, el día 12 de octubre grabé el Craft Village Sal. No lo he vuelto a coger. Uy, jolino, yo tengo el día de daros, ¿eh? He grabado varios vídeos y en todos os he dado una patadilla. Ah, mira, aquí está el bastidor que me faltaba. Aguento. Craft Village Sal solo lo he cogido una vez, que fue cuando os hice el vídeo, ¿vale? La verdad que no lo estoy cogiendo apenas, una pena, porque es muy buen kit, es muy bonito. Lo tengo en este bastidor de imitación Norge. Imitación, ¿vale? Ya os digo yo, es de Amazon. Y esto es lo que llevo. No llevo mucho. No recuerdo qué color bordé en el vídeo. Creo que sí. Puede ser... No, el amarillo ya lo tenía bordado. Puede ser naranja. ¿Bordaría el naranja? Puede ser. Entonces, poco a poco lo voy cogiendo y le voy haciendo algo, pero esta vez no le he cogido y no le he hecho nada. Vamos a ver lo siguiente. Solo le cogí el día del vídeo. Y bueno, en el vídeo lo que bordase. Mi intención es que antes de que acabe el mes, cogerlo al menos una vez más. Ya veremos. Vamos a ir apartando los que ya he enseñado. El kit de autobús, que lo veis aquí, que está terminado, que por eso se lo he dejado ahí. Mini Loafi sin de ir. Y este lo cogí varias veces. Lo cogí el día 12, con 135 cruces. Que por cierto, veis que aquí me tuve que ir para la derecha porque había dejado escrito todos los días. A los siguientes ya no he hecho eso. Mini Loafi sin de ir, 135 puntadas. No muchas, pero algo hice. El sábado 22 de octubre hice 187. Y el domingo 23 hice 103. ¿Vale? Estoy haciendo confeti, estoy rellenando. Tengo aquí el kit como... Bueno, el kit. Tengo aquí la labor, ¿vale? Como veis, lo que he hecho ha sido sobre todo ir rellenando. Ya tengo rellenada la primera columna entera. ¿Vale? Me falta aquí una puntada de algo. Sí, me falta aquí una puntadita de algo. No sé exactamente de qué color será. Pero bueno, el pattern keeper me lo chivará. Ya llevo todo esto. Estoy rellenando. También estoy rellenando por aquí, como podéis ver. Y lo que estoy haciendo es ir cogiendo de la izquierda hacia la derecha. Y ir avanzando los colores que me faltan. Y los avanzo por toda la labor, ¿vale? O sea, de aquí a lo que tengo de la primera página. La intención es cerrar la primera página, que se cierra aquí, donde veis estas dos puntadas. Esto de aquí es la línea de cierre de la página. Bueno, dos no. Hay tres, porque una es blanca. Y, bueno, aunque estoy rellenando la volantera, la intención es que se vea el corte de la página. Y ir pasando luego a la siguiente página haciendo columnas de 10 en 10 directamente. Que, por cierto, aún le faltan puntadas y yo en persona no lo veo, pero ya se ven los cristalitos de la bola de discoteca. ¡Qué pasada! Yo esto en persona no lo veo, pero en cámara lo estoy viendo y me está quedando, me está alucinando, ¿sabéis? Tengo ganas de seguir avanzando porque, evidentemente, lo quiero para una fecha concreta y necesito el cuadro. Que todavía tengo mucho tiempo de avance, ¿eh? Ya os lo digo, pero me interesa para una fecha concreta. Seguimos. Kid Autobus, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. El babero de pequeñita, que ya lo entregué, pero no tengo para enseñároslo ahora. Kid Autobus, Chihuahua. El reloj, el reloj, ¿qué le hice? Avances, le hice poquitos, pero algo le hice. Y aquí tengo otro NURG, otro tipo NURG. ¿Qué avances le hice? Pues creo que bordé esto. Creo que bordé este color. No lo sé, no lo tengo muy claro, ¿vale? Pero bueno, ya visteis que en la última vez tengo ya casi el marco terminado. O sea, de tamaño, ¿vale? Este es el tamaño. Y mi intención va a ser rellenar todo esto. Y quiero cerrar el marco y meterme en el centro, ¿vale? Que el centro es lo que me costó un poquito más. Me desanimé y por eso salía al borde. La verdad que está quedando muy bien. El reloj es una de las labores que más me gustan, yo creo. Porque le veo mucho futuro y la tela me encanta. La tela que escogí me parece preciosa. Lo tengo en este organizador de Diamond Painting. Que bueno, pues sirve perfectamente para las labores de colores pequeñitos. De pocos colores. Lo cogí un día, creo. No creo que lo haya cogido más. No, no lo cogí más. Solo cogí ese día. Seguimos. Kit de autobús, chihuahua, kit de autobús, autobús, mini love sender, mini love sender, kit de autobús summer, acabado. No, kit de autobús, Moonlight 2. Que os lo acabo de grabar para otro vídeo, pero os lo voy a enseñar igual. ¿Vale? Y lo tengo aquí. Este kit de autobús es el que tengo actualmente, es Moonlight y le he hecho ya un buen avance, ¿vale? De la última vez que lo visteis, que estaba como por aquí más o menos. Todo esto está hacia abajo y ya veis lo que me queda. ¿Vale? No me queda nada. Esto en unos cuantos días de autobús lo hago, ¿vale? Mi intención era cambiarlo por otro. Que no sé si ya habéis visto el unboxing o no. Si no habéis visto el unboxing no os los desvelo. Pero tengo unos kits nuevos de Bip Cross Stitch que son mis nuevos kits de autobús. Pero creo que este lo voy a acabar primero y luego ya cambio a aquellos, va. Y es muy mono. Está quedando genial. Está quedando genial, la verdad. Muy, muy contenta. Y este kit lo cogí el día 24, el día 25, el día 26 y hoy 28, ¿vale? Lo siguiente que cogí fue el día 25. Cogí Ginger Breadman y lo acabé. Es este kit de aquí de la marca Simply Make, ¿vale? Que me dejé todo aquí guardado para poder enseñaros. Porque tengo aquí hasta el kit y no lo deshice. Y es este kit de aquí. Es de Amazon. Me costó menos de 4 euros. Y dije, bueno, pues por ese precio. Aunque sea para hacer un adornill de Navidad, me gusta. Y lo terminé. Aquí está. Muy mono. No está centrado, ¿vale? Tengo que centrarlo. Y en cuanto lo centre, pues nada. Le recogeré todo y probablemente lo deje en el propio bastidor. ¿Vale? Así. Cuando esté centrado. Para que quede hecho y recogidín. Y ya estaría. La verdad que ha quedado muy bien. Sobra muchísima tela. Si lo llevo a saber, lo hubiese movido un poquito para un lado y poder hacer más detalles navideños alrededor. De esta marca también tengo este. Que es el flamenco. Que todavía no lo he ni abierto. Ya lo habéis visto. Que espero que venga entero. Me imagino que sí. Porque si no, pues nada. Lo único que no me gusta es que los hilos no traen código de color. El patrón. No sé si lo habéis visto. Lo único que te pone es el color y poco más. O sea, no te trae un listado ni nada. Ni simbología ni nada. Simplemente te dice que lo bordes a dos hebras. Y aquí tienes los colores. El rojo es este. El azul es este. El marrón es este. Y el verde es este. Ya está. Muy fácil en ese sentido. Muy fácil de seguir. Muy fácil de hacer. Apenas tiene confeti. No lo tiene, básicamente. Pero hay cositas que le fallan. Pero muy guay. El resultado me gusta. Y el precio más. El Chihuahua. Empiezo Vegetable Babies. Que están aquí. Muy monos ellos. Muy puestos. Mirad. Y decidí empezar por el primer bebito. ¿Vale? Y le he hecho dos colores del primer bebito. Estos son los bebitos. Y conforme me sobraba aquí hilo. Lo que hice fue traérmelo al final. Y bordar aquí lo que me sobraba del plazo. El primer bebito. Esto es lo que le borde. No le borde apenas. Nada. Nada. No le borde apenas. Y bueno. Pues poco a poco le iré haciendo. Iré borrándolos. Y ya veremos. Ya veremos qué tal. Lo siguiente. Tengo que he bordado el día 26 y el día 27. Dumbo. De la colección de Disney por Salvat. Con Salvat. ¿Vale? Os lo voy a enseñar cómo lo llevo. Pero no lo he terminado. O sea. No he terminado a Dumbo. De hecho. En la colección de... El próximo vídeo de la colección de Salvat. Vais a ver que no he terminado a Dumbo. Porque voy a grabar este vídeo si puedo ahora. Pero no tengo a Dumbo acabado. A ver. Que se me olvidó sacarlo. Es el que se me olvidó cocer. Precisamente. Lo tengo aquí dentro. ¿Vale? Vamos a sacarlo. Y aquí tenemos lo que llevo de Dumbo. ¿Vale? Veis que ahora estoy bordando la parte de abajo. Me falta terminar de bordar la parte de abajo. Bordar las orejas. Bueno. Todavía tengo tiempo. Así que igual lo acabo. Lo intento acabar hoy. Y ya grabaré el vídeo de... De Salvat con el Dumbo acabado. ¿Vale? Y me falta hacerle el punto lineal. El resultado que debería obtener... Es... Uy. Ay. Qué percal. El resultado que debería obtener es este de aquí. ¿Vale? Ese de ahí. Entonces. La siguiente entrega es la de Balú. La de empezar a Balú. Y la de acabarlo. Lo que sí que hice fue que para empezar esta a Dumbo. Esperé a tener las dos entregas. Y lo empecé por aquí. Por aquí. Donde se veía en la foto que encajaban los dos. De que quedaban más o menos las dos a la misma altura. Y la separación que se veía bien que eran dos cuadritos. Para poder ubicarlo. Algo que no me gusta es... Aún no he remachado la tela. Pero lo tengo que hacer sí o sí. Porque mirad el borde que tiene. Yo dejo poco borde. Pero esto me parece muy poco borde. Y espero que lo que hay a la izquierda entre perfectamente. Ya os digo. Ya os digo que vamos. Que espero que entre y que no falte tela. Porque si no estoy trabajando para nada. Lo siguiente que cogí fue el Chihuahua. Y hoy solo he cogido el Kid Autobus. Algo más bordaré hoy. Ya lo apuntaré luego. Y bueno. Vamos a tirar una ruleta. ¿Vale? Porque este mes. Voy a centrarme prácticamente ahora en noviembre. En el Kid Autobus. Y en... Bueno. Aparte del Chihuahua. En otra labor que me saque la ruleta. ¿Vale? Y me he apuntado aquí. Avanzar en... ¿Vale? Aunque luego coja otra labor que me apetezca. ¿Vale? Lo que quiero es saber. Una labor en la que avanzar sí o sí. ¿Vale? No todos los días. No todas las horas. Pero así por lo menos cogerla una vez a la semana. Es decir, cuatro veces en todo el mes. Que ya veis que... Pues el Chihuahua lo cojo. El Kid Autobus lo cojo. Pero... Quiero una en la que hacer avances al menos cuatro días al mes. Aunque sea una aguja cada día. Cuatro agujas al mes. ¿Vale? Vamos a ver. Craft Villats. ¿Vale? Craft Villats. Tengo que cogerlo al menos una vez a la semana. Pues igual lo cojo hoy. Una vez al mes. Una vez a la semana. Una vez. Semana. ¿Vale? Y no me voy a poner un día específico. Porque no vaya a ser que luego ese día no pueda bordar. Y no lo cojo. Pero al menos para hacer una agujita. ¿Vale? Esa es la idea. Y ahora pues simplemente la siguiente página. Si bordo hoy o que borde hoy. Ponte aquí viernes 28. Ya tengo aquí la diferencia de que he grabado el vídeo mensual de avances. ¿Vale? Y lo pues nada. Iremos viendo. He terminado las dos labores que os indicaba. ¿Dónde está la otra? Aquí. Las dos labores que os indicaba. Y pues nada. Genial. Dos labores. Terminadas. Y un montón de avances en las demás. No muchas labores. Pero sí hay avances. Entonces nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos prontito. Ah bueno. No os dije cuánto tardé en hacer el gingerbread man. Que he tardado bastante. Porque hace mucho que lo empecé. Y poco le he hecho. A ver. Aquí. Del 4 de agosto al 25 de octubre. La verdad. Es que para lo pequeño que es. Lo cogí muy poco. Pero bueno. Nada. Muchas gracias por haberme acompañado un día más. Y nos vemos prontito en el próximo vídeo. Adiós. Y nos vemos prontito en el próximo vídeo.